Una noche muy hermosa Se bajó de su caballo A mirar en las estrellas A recordar a su madre En la noche tan hermosa Que viajaba el pistolero El caballo regresó Solito al pueblo A la gran del desierto Sin saber mataste a un hombre bueno Con tu colita llena de vanero Que hay un hombre vestido de negro Sin saber mataste Al pistolero Lo buscaron y buscaron Por las fallas del desierto No encontraron pocas piedras Con los ojos abiertos En la mano la pistola En la otra el alacrán El pistolero ya no defenderán Alacrán del desierto Sin saber mataste a un hombre bueno Con tu colita llena de vanero Acá hay un hombre vestido de negro Sin saber mataste al pistolero 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 Hay un hombre vestido de negro Sin saber mataste al pistolero 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 Gracias.